Dios le bendiga hermanos, bienvenidos a una presentación más de la palabra de Dios, bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Así que un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal y que están pendientes de todo el material que se sube en este canal. Así que hermanos, gloria a nuestro Dios, porque el mensaje está llegando a toda nación, tribu y lengua y pueblo a través de este medio. Así que hermanos, para iniciar, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permite poder predicar tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con este mensaje y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos ese poder de lo alto, esa promesa que tú prometiste a tus hijos, el Consolador, ese Espíritu de verdad que nos guiaría a la verdad. Invocamos ese don maravilloso para que podamos interpretar correctamente tu palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Vamos a hacer un estudio sólido y profundo sobre quién es el Arcángel Miguel. Vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. Sobre este tema, hermanos, sobre el Arcángel Miguel, hay dos posturas. Unos creen que es un ángel creado, mientras que otros creen que el Arcángel Miguel es Cristo. Vamos a dejar entonces que la misma Biblia sea su propio intérprete para ver cuál postura es la que está más apegada al texto bíblico. Y para eso vamos a usar Judas capítulo 1, versículo 9. Y quiero decirles, antes de leer el texto, hermanos, siempre pueden haber dos posturas referente a un tema en cuestión. Pero siempre va a haber una postura que tenga más sentido, más base bíblica y más información referente al tema. Por lo tanto, si nosotros somos estudiosos, debemos de inclinarlos más por la postura que tenga más peso y más evidencia bíblica, aunque la otra es posible que también tenga sus argumentos y sus fundamentos. Pero en este caso, vamos a ver cuál postura tiene más información y más peso. Y vamos a ver, hermanos, que la Biblia demuestra de que el Arcángel Miguel es otro nombre dado a Cristo. El Arcángel Miguel es el nombre de batalla de Cristo. Siempre que se menciona el Arcángel Miguel, es cuando está en conflicto con Satanás o con algún secuaz en la tierra. Noten cómo dice Judas, capítulo 1, versículo 9, dice, Mientras que el Arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Aquí hay una disputa. Miguel disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Ahora, es interesante que el apóstol Judas está citando una referencia que viene del libro de Zacarías. Vámonos al libro de Zacarías para que veamos que esta referencia viene de Zacarías, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dios dice, aquí se ve una visión y se ve un panorama terrenal y detrás se ve un conflicto espiritual. Aquí vemos de que Israel había caído en apotasía y Dios lo había restaurado después de salir del exilio de Babilonia durante 70 años. Y Satanás estaba acusando a Israel en la persona de Josué, el sumo sacerdote. Vamos a ver de que la escena que se presenta es similar a la que vemos en Judas, capítulo 1, versículo 9. Y noten cómo dice Zacarías, capítulo 3, versículo 1 y 2. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová. Ya vamos a ver más adelante quién es el ángel de Jehová. Y vamos a ver qué es otro nombre de la edad de Cristo en el Antiguo Testamento. Es una teofanía. Y noten cómo dice, el cual estaba delante de Jehová mientras él, Satán. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1995 por eso es que dice Satán. Dice que mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarle entonces dijo Jehová al Satán Jehová te reprenda Satán Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Es interesante que Judas cita Zacarías, capítulo 3 porque vemos un conflicto Satanás acusando aquí vemos de que Satanás acusando disputando con Miguel por el cuerpo de Moisés. Es interesante hermanos que vamos a ver más adelante que Satanás no pierda ninguna oportunidad Moisés había caído en pecado y por eso no entró a la canada terrenal y Satanás como no puede leer los pensamientos creía de que Moisés aún no se había arrepentido y disputaba el cuerpo de Moisés porque vamos a ver más adelante de que Cristo que es lo mismo que el arcángel Miguel había bajado a resucitar a Moisés para llevárselo para el cielo porque Moisés es un tipo de Cristo en otro estudio vamos a hacer un paralelo entre Moisés y Cristo es lo mismo ahora es interesante para seguir para saber quién es el arcángel Miguel hermanos es importante que también veamos la gramática y la etimología de las palabras ¿Qué es arcángel? ¿O qué significa arcángel? ¿Y qué significa Miguel? Me fui a un diccionario siempre hermanos es bueno esto que cuando usted vaya a buscar las palabras o el significado de las palabras busque un diccionario yo uso más la congordación strong y de los léxicos griegos y hebreos uso el interlineal griego huéscor y hod uso también el techander pero es interesante que busque la gramática de lo que significa arcángel y arcángel es una palabra compuesta la palabra compuesta es una palabra que está formada por dos palabras la palabra arcángel es una palabra que lleva un se le antepone un prefijo o sea a la palabra ángel se le antepone un prefijo arcángel la palabra arcángel la palabra arje que se le antepone a ángel significa jefe o superior y ángelos de donde proviene la palabra ángel es mensajero al unir las dos palabras significa jefe de los ángeles o superior esto significa en el idioma griego la palabra arcángel o sea que no es un ángel el hecho que lleve la palabra ángel no significa que sea ángel muchos muchas personas ignorantes de las escrituras creen de que porque decimos los adventistas que Cristo es el arcángel Miguel estamos diciendo que sea un ángel simplemente porque lleva la palabra ángel pero en el griego la palabra arcángel significa jefe o superior de los ángeles si usted tiene duda vayas a investigar en un léxico griego busqué también la palabra Miguel que significa la palabra Miguel es interesante lo que descubrí Miguel es una pregunta desafiante que en el hebreo significa quien es semejante a Dios Micael el en el hebreo es Dios parece que a Daniel se le puso Dan el porque Dan significa juez y el significa Dios unida a las dos palabras significa Dios es mi juez eso significa Daniel siempre que un hombre termine en el Ezequiel Daniel etcétera recuerden de que el significa en hebreo Dios o Yahweh es interesante hermano lo siguiente hermano estuve investigando alguna información sobre quienes más creen de que el arcángel Miguel es Cristo aparte de los testigos de Oba y de paz hermanos quiero aclarar este punto para los hermanos que son faltos de conocimiento sobre este tema algunas iglesias protestantes acusan a los adventistas que nosotros creemos de que Cristo es un ángel es un ser creado y que nos comparan a los testigos de Oba y quiero aclarar algo importante aunque los testigos de Oba creen también que el arcángel Miguel es Cristo el problema de los testigos de Oba que son arrianos creen de que Cristo es un ser creado esa es la diferencia pero lo importante es de que el hecho de que los adventistas creamos de que el arcángel Miguel es Cristo eso no disminuye la divinidad de Cristo nosotros los adventistas aunque creemos de que el arcángel Miguel es el nombre de batalla de Cristo es el nombre cuando Cristo está en conflicto con Satanás o con algún secuaz ese concepto no minimiza la divinidad de Cristo ni la cristología es interesante hermanos que algunos protestantes acusan de que esta enseñanza de que Cristo es el arcángel Miguel proviene de Elena de Juay la ignorancia es abismal estoy investigando que sobre esta interpretación de que el arcángel Miguel es Cristo han habido muchos padres de la iglesia que creyeron sobre eso hay muchos teólogos protestantes que también creen eso inclusive hay fuentes judías que comparan el arcángel Miguel con el ángel de Jehová alguna información que conseguí es la siguiente Juan Calvino un reformador protestante decía que el arcángel Miguel es Cristo es interesante que también investigue que algunos pasajes del talmud judío comparan el arcángel Miguel con el ángel de Jehová inclusive también investigué que este famoso erudito protestante llamado Matenherry asocia a Cristo con el arcángel Miguel en su biblia comentada y en su comentario también de Matenherry si ustedes quieren vayan a buscarse en línea este comentario muy famoso de Matenherry donde él sostiene que el arcángel Miguel cuadra con Cristo y es interesante hermanos que también investigue que el científico y teólogo Isaac Newton que era también cristiano sostenía que el arcángel Miguel era también nuestro señor y salvador Jesucristo entonces esta interpretación de que el arcángel Miguel es Cristo no es propia de los adventistas también la creen muchos pastores protestantes muchos teólogos protestantes muchos judíos también lo creían y como vemos aquí también lo creía el científico famoso que fue contemporáneo a Helena de Guay Isaac Newton es interesante como un preámbulo o como una introducción vamos a iniciar ahora a despedazar este tema porque necesitamos profundizar vamos a demostrar bíblicamente que todas las características y el contexto en que se menciona el arcángel Miguel todo cuadra con Cristo cuando Cristo está en conflicto se le presenta como el arcángel Miguel el jefe de los ángeles el único que es igual a Dios que es Cristo ahora para iniciar y quiero que quede claro esto hermanos porque no estamos defendiendo una creencia yo no estoy defendiendo simplemente el concepto de que el arcángel Miguel es Cristo simplemente porque soy adventista me gusta más bien dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete que la Biblia hable y no sostener una creencia simplemente porque pertenezco a la iglesia adventista creo que quede claro aunque yo soy miembro de la iglesia adventista oficial no venimos a este canal a defender una creencia de una iglesia en específico el objetivo de este canal es presentar lo que dice el texto bíblico aunque como miembro de la iglesia adventista estoy plenamente convencido que la iglesia adventista tiene un mensaje sólido basado en la sola escritura que pudiéramos debatir cualquier doctrina con algún protestante que quisiera retar a la iglesia adventista si está errada en alguna doctrina o 28 creencias de las que tiene los adventistas tenemos base y respuesta para cualquier pregunta que haga algún protestante referente a las creencias y doctrinas de la iglesia adventista soy adventista pero el hecho de que sea adventista no significa que voy a defender una creencia específica de la iglesia adventista mi objetivo en este estudio y siempre como lo digo es enseñar lo que dice el texto bíblico desde su raíz aquí en este canal venimos a estudiar lo que dice la Biblia hermanos aquí no venimos a estudiar opiniones personales me caen mal las opiniones personales así que si usted quiere refutar alguna información de este canal usted tiene que hacerlo con las mismas escrituras no venga a decirme así creo yo o así me enseñaron a mí o así dice un pastor o así dice mi iglesia esas son frases apóstatas demuestre una enseñanza que esté equivocada hágalo con la sola escritura porque en este caso vamos a usar la sola escritura para demostrar de que el arcángel Miguel cuadra perfectamente que Cristo lo es es el nombre de batalla de Cristo ahora bien como dije decir que Cristo es el arcángel Miguel eso no afecta la cristología ni la divinidad de Cristo porque nosotros creemos bíblicamente de que Cristo es Dios el nombre arcángel Miguel solamente solamente es un título de Cristo cuando está en conflicto con Satanás y sus agentes me voy a explicar hermanos Cristo es Dios el verbo hecho carne por ejemplo dice Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 16 al 17 dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten Pablo está presentando aquí la divinidad de Cristo Cristo es el creador de los cielos y la tierra Cristo es el Elohim de Génesis 1 1 ahora vamos a iniciar ahora hermanos quiero que tomen sus Biblias y se concentren hermanos digo que se concentren hermanos porque estos temas son de concentración estos son estudios profundos de la Biblia estos son clases teológicas así que vamos a profundizar ahora en Judas capítulo 1 versículo 9 se presenta al diablo disputando el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel o sea que hay una disputa por el cuerpo de Moisés ahora la pregunta es que tiene que ver Moisés en este acertijo para poder descifrar quien es el arcángel Miguel es interesante hermanos que la Biblia presenta de que Moisés murió Moisés el profeta y patriarca murió después de sacar a Israel de Egipto e introducirlo a la canada terrenal inclusive no fue Moisés que lo introdujo que introdujo a Israel sino que fue Josué pero Moisés hizo una gran labor destacar a Israel de Egipto pero Moisés por un pecado que cometió en pegarle dos veces a la piedra y hablarle que era una rebelión delante de Dios porque Dios había dicho que solamente se le hablara la segunda vez porque ya Moisés en la primera vez le había golpeado dando a entender de que Cristo solamente una vez iba a morir en la segunda vez Dios le dice a Moisés Moisés háblale a la roca para que salga agua y Moisés le pegó dos veces y le habló vemos de que Moisés hizo lo contrario y esto rompía el símbolo tipológico de que Cristo iba a morir solamente una vez por este pecado es que Dios le prohibió la entrada a la canada terrenal y Moisés murió la Biblia dice que murió en el monte Nebo y Dios mismo lo enterró eso dice Deuteronomio 34 versículo 1 al 6 Moisés murió y Dios mismo lo enterró y dice el texto que hasta el día de hoy nadie conoce su sepultura la razón era porque los judíos eran fácilmente de caer en idolatría y pudiesen haber visto la tumba y poder idolatrado la tumba de Moisés parece que Dios escondió el lugar de su sepultura y hasta el día de hoy no se conoce donde fue sepultado Dios mismo lo enterró es interesante hermano lo que viene a continuación si Moisés fue sepultado en el monte Nebo en la cumbre del monte Pisga la Biblia enseña de que 1500 años después aparece Moisés y Elías hablando con Cristo en el monte de la transfiguración vámonos a Mateo capítulo 17 versículo 1 al 3 para que veamos esto interesante si Moisés había muerto porque ahora 1500 años después de su muerte ahora aparece Moisés y Elías hablando con Cristo en el monte de la transfiguración y dice lo siguiente Mateo capítulo 17 versículo 1 al 3 seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a su hermano Juan y lo llevó aparte a un monte alto ahí se transfiguró una metamorfosis o sea cambiar de un estado a otro se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y se le aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él hermanos aquí no dice que el espíritu de Elías y Moisés se apareció a Cristo tampoco dice el alma dice que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él es evidente hermanos que Moisés había resucitado y Judas presenta esa escena donde Cristo bajó a resucitar a Moisés y el diablo reclamaba el cuerpo de Moisés ¿por qué razón? porque el diablo como no puede leer los pensamientos creía de que Moisés no se había arrepentido y que no era digno de irse para el cielo y que no era digno de ser resucitado y llevárselo Cristo para el cielo porque el diablo no puede leer los pensamientos es evidente que Judas 1.9 presenta el momento en que Cristo baja del cielo y resucita a Moisés porque la Biblia dice que Moisés había muerto la única forma de que Moisés pudiese aparecer a Cristo como la persona en toda su interesa con Elías porque también Elías según de Reyes 2 dice que Elías fue llevado vivo en un carro de fuego al cielo o sea aquí vemos que las personas de Moisés y Elías están hablando en persona con Cristo no hay otra explicación y no me venga a torcer la Biblia si Moisés está aquí hablando con Cristo significa que en algún momento Cristo mismo bajó a resucitarlo ahora como lo demostramos hermanos sencillo saben que Moisés y Elías representa Moisés representa a los justos muertos que van a ser resucitados cuando Cristo venga por segunda vez y Elías representa a los 144 mil a los justos vivos que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque cuando Cristo venga por segunda vez van a haber dos grupos de justos los muertos en Cristo que son simbolizados por Moisés y los vivos en Cristo que son simbolizados por Elías por eso es que Elías y Moisés se aparecieron cuando Cristo se transfiguró porque la transfiguración es un tipo en miatura de la segunda venida de Cristo o sea cuando los apóstoles vieron esa transfiguración estaban viendo en una representación y en un tipo como Cristo vendría por segunda vez con poder y gloria y con sus santos ángeles al aparecerse Moisés y Elías representan los dos grupos de justos que estarán cuando Cristo venga por segunda vez los muertos en Cristo y los vivos que son los 144.000 ahora noten lo que dice el apóstol Pablo primera de San Onicenses 4 16 al 17 y vamos a ver de que aquí se menciona la palabra arcángel para aplicársele a Cristo noten que la misma habilidad es su propio intérprete si Moisés fue resucitado por el arcángel Miguel el único que puede resucitar a los muertos es Cristo no hay nadie no es ningún ángel hermanos el único que puede dar vida no es un ángel no es Gabriel no es ningún ángel por muy alta que sea su categoría no es ningún querubín el único que puede resucitar a los muertos y dar vida es Cristo el arcángel Miguel arcángel solamente es un título no es que sea un ángel Cristo es el jefe de los ángeles noten como dice Pablo primera de tesalones ciencias 4 16 al 17 esto es cuando Cristo viene por segunda vez porque el Señor mismo con voz de mando ¿quién? el Señor mismo curio el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel ¿cómo viene Cristo? con voz de arcángel hermanos ¿a quién se le aplica aquí el término o el título arcángel que vimos que en el griego significa jefe de los ángeles? a Cristo el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros ahí está el otro grupo de vivo luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor es evidente que el que resucitó a Moisés fue Cristo es el mismo que resucitará a los muertos en Cristo cuando Cristo venga por segunda vez el único que tiene potestad y poder para resucitar a los muertos el único que tiene vida en sí mismo para dar vida a los muertos es Cristo el arcángel Miguel como lo demostramos Juan capítulo 5 versículo 28 al 29 y aquí queda evidenciada esta enseñanza que es bíblica de que Cristo es el arcángel Miguel porque es el único que puede resucitar a los muertos noten como dice el mismo Cristo aquí Juan 5 28 al 29 dice no os maravíes de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz Cristo se refiere a sí mismo al hijo del hombre y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación cuando Cristo venga por segunda vez y hable a los muertos que están en los sepulcros se levantarán porque Cristo es el único que tiene potestad para resucitar a los muertos y sacarlos de los sepulcros es evidente que el arcángel Miguel es Cristo el mismo que resucitó a Moisés el mismo que resucitará a los hijos de Dios en su segunda venida es interesante hermano lo que viene a continuación como demostramos también de que Cristo es el arcángel Miguel hay varias formas yo solamente les estoy dando las principales para que captemos que la misma Biblia es su propio intérprete hermanos si nosotros fuésemos estudiosos de la Biblia no anduviéramos dando patada de ahogado patada de ahogado aquí en el Salvador significa andar débiles en algún punto en alguna enseñanza ser débil la expresión patada de ahogado aquí en el Salvador significa una persona que es débil o deficiente en algo si nosotros estudiáramos la Biblia a profundidad y dedicáramos tiempo profundo al estudio de la Biblia no anduviésemos dando patada de ahogado andar ahí dudando andar ahí especulando la Biblia es su propio intérprete no hay otra forma para demostrar de que el arcángel Miguel es Cristo Daniel 12 1 aquí se menciona otra vez a Miguel recuerden de que Miguel significa una pregunta desafiante quien es semejante a Dios esta es una pregunta desafiante únicamente para Satanás porque recordemos de que Satanás quería ser igual a Dios entonces la palabra Miguel significa quien es semejante a Dios es una referencia a una pregunta desafiante que presenta que el único que es igual a Dios es Cristo noten como dice Daniel 12 1 agarren esta información hermano en aquel tiempo se levantará Miguel cual tiempo cuando se cierre la puerta a la gracia y empiece el tiempo de angustia de Jacob cuando el papado empiece a perseguir y de un decreto de muerte según Daniel 11 40 al 45 en ese contexto Miguel se levanta y noten como dice el profeta Daniel en aquel tiempo se levantará Miguel hay esta palabra Miguel recuerden que Miguel es el arcángel y noten como se le llama aquí a Miguel el gran príncipe repita conmigo el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro en el libro de la vida es interesante que aquí se se le llama a Miguel el gran príncipe recuerden que el arcángel Miguel aquí ahora Daniel le llama el gran príncipe no es un príncipe el gran príncipe Miguel es el gran príncipe ahora como demostramos aquí que Miguel es Cristo el gran príncipe vamos a irnos a otras partes de la biblia donde vamos a ver donde se menciona a Cristo como el príncipe y vamos a ver de cuando se menciona aquí al príncipe vemos de que estas personas que lo ven se le arrodillan se postran y lo adoran es evidente que es Dios es Cristo porque el único que se le puede adorar es a Cristo agarren esta información hermanos porque esto viene bien interesante noten como dice Josué capítulo 5 versículo 13 al 15 recuerden de que a Miguel se le llama el gran príncipe noten ahora lo que dice Josué capítulo 5 versículo 13 al 15 estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él noten que es un varón el cual tenía una espada desenvainada en su mano noten que Josué ve un varón como se le llama a Cristo en Apocalipsis 12 versículo 5 noten que interesante como se le llama a Cristo aquí noten que la metodología que estamos usando para interpretar la Biblia es dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete un texto nos ayuda a explicar otro texto Apocalipsis 12 versículo 5 noten como se le llama a Cristo aquí 12 5 y ella dio a luz a un hijo varón quien es este hijo varón no hay duda que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo y ella dio a luz a un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo que es varón fue arrebatado para Dios y para su trono idéntico como Moisés vamos a ver en otro estudio vamos a hacer un paralelo sólido y profundo entre Moisés y Cristo porque Moisés es una tipología de Cristo así como Moisés libertó a un pueblo literal de Israel para entrarlo a la Canaán terrenal y Moisés nació de una mujer y también Moisés murió pero después resucitó y fue llevado al cielo esto pasó con Cristo Cristo nos liberta del pecado que es Egipto nos salva en el culto del Calvario muere Cristo y el Padre lo resucita y es llevado también al cielo igual como vemos la tipología de Moisés e Israel pero eso no es el punto vamos a hacer otra exposición sólida sobre un paralelo entre Moisés y Cristo el paralelo es sorprendente pero es interesante que volvamos a lo que dice Josué capítulo 5 versículo 13 al 15 dice estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo noten que le dice Josué eres de los nuestros o de nuestros enemigos se iban a desarrollar una batalla él respondió no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora oh o sea que este ángel que se le apareció o este varón que se le apareció a Josué era el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora dice entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró hermanos este varón no puede ser un ángel porque es prohibido y es blasfemia que se le arrodillen a un ángel el apóstol Juan en Apocalipsis 19 8 y 9 se le arrodilló al ángel Gabriel que Gabriel es un querubín según Lucas capítulo 1 que está delante de la presencia de Jehová pero Gabriel le dijo a Juan en Apocalipsis levántate que yo soy concierto tuyo y de tus hermanos los profetas es evidente que si Josué se postra y adora a este varón no es un ángel este príncipe es Cristo que se le conoce en teología teofanillas representaciones vívidas de Cristo en el antiguo testamento el príncipe del ejército de Jehová es Cristo y el ángel de Jehová es Cristo son teofanillas es interesante que noten como dice el texto bíblico dice que Josué se postró sobre su rostro en tierra y le adoró y le dijo que dice mi señor a su siervo y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué noten que interesante como responde ahora el ángel de Jehová o el príncipe quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo o sea que este príncipe era Dios mismo era Cristo como lo sabemos aquí hay otra información más interesante porque este príncipe le dice a Josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo hay otra referencia donde Dios le dice esto mismo a Moisés cuando Moisés estaba delante de la zarza ardiendo noten como le dice Dios a Moisés éxodo capítulo 3 versículo 2 al 6 y noten lo que hace Moisés y se le apareció el ángel de Jehová noten que aquí ahora se le llama a Cristo el ángel de Jehová y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía con fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema viendo Jehová que él iba a ver lo llamó de en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él respondió eme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás es tierra santa lo mismo que se le dijo a Josué y noten como dice y dijo yo soy Dios de tu padre como el ángel de Jehová es Dios mismo porque noten como se identifica después Dios yo soy Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios es evidente que el príncipe el gran príncipe es Cristo es lo mismo que el arcángel Miguel que menciona Daniel 12 1 es el mismo ángel de Jehová estas son teofanías nombres o representaciones vívidas de Cristo en el antiguo testamento Cristo es el ángel de Jehová Cristo es el príncipe de los ejércitos de Jehová es interesante hermano que también a Manoa el padre de Sansón presenció al ángel de Jehová y noten que Manoa se le arrodilla al ángel significa que no es un ángel creado sino que el ángel de Jehová es Cristo el Dios eterno invisible que habita en la luz inaccesible noten como dice jueces capítulo 13 versículo 20 al 21 porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo el ángel de Jehová subió y la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer estos eran los padres de Sansón los cuales se postraron en tierra noten cuando vieron al ángel de Jehová se postraron en tierra esto significa en el griego proscuneo era la forma de adorar a Dios en el antiguo testamento postrarse rostro en tierra esto es proscuneo adoración aquí vemos de que Manoa los padres de Sansón están adorando al ángel de Jehová significa que es Dios mismo el ángel de Jehová el príncipe de los ejércitos de Jehová que es el mismo arcángel Miguel y noten como dice y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová pero era Dios mismo con el que había estado hablando es interesante como sabemos de que a Cristo es el único que se le puede adorar el Padre pide adoración solamente para el Hijo significa que Cristo también es Dios porque según la Biblia y esto mismo lo dijo Cristo vámonos a Mateo capítulo 4 versículo 10 Cristo dijo esto porque estaba en calidad de hombre en esta tierra su divinidad la veló en un cuerpo humano por eso es que Cristo cuando fue tentado noten como dice en Mateo 4 versículo 10 para que veamos de que el único que merece la adoración es Dios y Cristo lo enfatizó noten como dice Mateo 4 10 entonces Jesús le dijo a Satanás vete a Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás es lo mismo que menciona Apocalipsis Apocalipsis 19 versículo 8 y 9 dice lo siguiente noten que interesante el ángel me dijo bienaventurados escribe bienaventurados a los que son llamados a la boda del jordero y Él me dijo estas palabras son verdaderas de Dios y noten el versículo 10 yo me postré a sus pies para adorarlo recuerden adoración solamente es a Dios según Cristo en Mateo 4 10 dice solamente a Dios adorarás pero noten como dice ahora Gabriel yo me postré a sus pies para adorarlo pero Él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía ahora vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 6 y después vamos al versículo 8 noten que aquí el padre dice que adoren al hijo significa que Cristo es Dios si si dejamos que la misma Biblia se interprete sola la Biblia dice que solamente a Dios hay que adorar y si cuando vieron al ángel de Jehová se arrodillaban y lo adoraban y cuando vieron al príncipe del ejército de Jehová lo adoró Josué es evidente que el ángel de Jehová es Cristo mismo que en Daniel 12 se le llama a Miguel el gran príncipe noten como dice Hebreos capítulo 1 versículo 6 y 8 dice y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adorenle ahí está la palabra proscuneo adorle todos los ángeles de Dios ahora noten como dice el versículo 8 más del hijo dice tu trono oh Dios por los siglos de los siglos cetro de iniquidad es el cetro de tu reino es interesante hermanos que no hay duda que el arcángel Miguel es Cristo mismo el nombre arcángel Miguel es el nombre de batalla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo noten como dice Daniel 10 13 aquí se menciona al príncipe de Persia disputando o en batalla con Miguel Daniel 10 13 dice más del príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedó allí con los reyes de Persia explico cuál es el contexto de este texto Dios cuando sacó a Israel a Judá de Babilonia cautivos durante 70 años era para que fuesen a reconstruir Jerusalén y toda su economía la profecía decía que iban a reconstruir Jerusalén esto lo corrobora el libro de Edras y Nehemias donde el rey de Persia que era Ciro iba a dar el decreto para reconstruir Jerusalén y los muros según la historia esto lo corrobora que fue en el año 457 antes de Cristo donde hasta Jerjes dio el decreto para empezar a reconstruir Jerusalén el contexto de esta cita se presenta como Satanás estaba obrando a través de Ciro para que Ciro no diera el decreto para empezar a reconstruir Jerusalén aquí vemos una historia pero detrás un conflicto espiritual Satanás está obrando y esto lo corrobora Elena de Guay en el libro Profetas y Reyes donde Satanás estaba obrando en el príncipe de Persia que era Ciro para que Ciro no diera el decreto para empezar a reconstruir Jerusalén en el año 457 antes de Cristo pero noten como dice aquí Gabriel más el príncipe del reino de Persia se me opuso era Satanás obrando en el corazón de Ciro durante 21 días pero aquí Miguel noten que solamente Miguel es el único que puede vencer al diablo y puede discutir con el diablo pero aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia estoy leyendo la biblia de Reina Valera 1960 algunos protestantes han usado este texto en esta versión para sostener de que el arcángel Miguel es uno de los tantos príncipes porque aquí dice uno de los principales príncipes pero yo les he dicho siempre hermanos que a la hora de interpretar un texto comparen otras versiones de Biblia a ver cómo lo traduce esto es bueno esta herramienta es buena es interesante que la reina Valera 1960 traduce mal este texto está mal traducido noten cómo tendría que ser traducido la Biblia Jerusalén cómo lo traduce Daniel 10 13 dice el príncipe del reino de Persia que ha hecho resistencia durante 21 días pero Miguel uno de los primeros príncipes o sea que está hablando de alguien que tiene una categoría superior ha venido a mi ayuda y le he dejado allí junto a los reyes de Persia significa que este Miguel es alguien que está sobre todas las categorías y es el único que está sobre todas las categorías y que es jefe de todos los ángeles y que es el comandante de todos los ángeles es Cristo mismo el único que puede luchar con Satanás y vencerlo como lo sabemos en Apocalipsis 12 versículos 7 al 9 encontramos una batalla entre Miguel y el dragón recuerden que Miguel es el nombre de batalla de Cristo noten como dice después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron significa que Miguel venció así como Cristo venció en la cruz del calvario y ha vencido siempre lo vence también en el cielo y noten como dice pero no prevalecieron ni se halló ya el lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él quien hizo esto Miguel no hay duda hermanos que Miguel es nuestro señor y salvador Jesucristo no hay duda Miguel es el único que puede resultar a los muertos Miguel es el único que puede vencer al diablo Miguel es el gran príncipe el que merece la alabanza y la adoración no hay duda que el arcángel Miguel es nuestro señor y salvador Jesucristo las características apuntan de que Miguel es el nombre de batalla de nuestro señor y salvador Jesucristo hermanos esperando que este estudio haya sido de bendición y hayan crecido en conocimiento para la honra y gloria de nuestro salvador Jesucristo vamos a orar para alegrarse a Dios por este interesante estudio oremos señor que estás en el cielo gracias por este mensaje porque hemos sido edificados de acuerdo a tu palabra nos hemos dado cuenta a través de este estudio sólido y profundo de que Miguel el arcángel Miguel es nuestro señor y salvador Jesucristo es el único que merece la adoración es el gran príncipe que liberta a tu pueblo gracias señor por este estudio gracias por que estuviste con nosotros te lo agradecemos en el nombre de Jesús amén ok hermanos como siempre les decimos suscríbanse al canal compartan este material sugierranlo a otras personas a sus amigos a sus familiares para que puedan estar pendientes de este material que subió este canal y podamos crecer en conocimiento ya que este canal se hizo para hacer estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios hermanos un saludo y que Dios nos bendiga amén y que Dios nos bendiga 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 suscríbanse Gracias.